El sistema autonómico ha sido un desastre de principio a fin. España, que estaba creciendo en el periodo 56-75, estaba creciendo al 7,5% del PIB, ha pasado a crecer al 1,5% del PIB con el sistema autonómico. El sistema autonómico es el sistema más desastroso que se puede llegar a imaginar. No es un problema de que la gente esté más cerca o deje de estar más cerca. Es que es un sistema absolutamente ruinoso. Y si el PP, a estas alturas de la película, sigue defendiendo esto, lo acabaréis pagando en las urnas, porque ahora sí que hay un partido que está dispuesto a acabar con ello. Y ya lo veréis. ¿Has comparado un periodo pre-democrático? La prueba la tienes aquí, el ABC. Vuestros votantes os están diciendo en un 86% de que quieren que se acabe el sistema autonómico. Y vosotros, R que R, que lo queréis. ¿Has comparado un periodo pre-democrático? Pero ¿dónde es muy bueno, hombre? ¿Dónde es muy bueno? ¿Estás diciendo que crecíamos mejor durante la dictadura de Franco que durante la democracia? ¿Que era mejor ese sistema que el sistema...? Cien veces mejor, desde un punto de vista económico. No, 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 perdona. No seas sectario. Que parece mentira de más. Yo sectario. Que parece mentira de más. Por supuesto. Durante... Mira, mira. Si es que no tenéis... Perdona, si es que no tenéis ni idea. A ver, a ver, a ver. Un poquito de calma, señores. Perdona, te voy a dar dos o tres cifras, porque es que sois unos ignorantes. Muchas gracias. A ver, perdona. Don Roberto. Es decir, España en el año 1970... Es que esto es muy serio y esto es muy grave, porque han empobrecido a España de una manera tremenda. España en el año 1970... Se vivía mucho mejor en el 60 que ahora, sí, sí. La industria era el 36% del PIB. Ahora es el 14. España en el año 1975 tenía la misma renta per cápita que Irlanda, 12.000 dólares. Ahora España tiene 26.000, Irlanda tiene 70 y tantos mil. Perdón. Es decir, España, el PIB de España, en relación a los nueve países que constituían en el año 1975 la Comunidad Económica Europea, que era el núcleo central, llegó al máximo de convergencia con ellos, 84%. Ahora, después de 40 años de autonomías, estamos en el 72%. Que defendáis eso el Partido Popular, me parece que no hay problema. Oídos los puntos de vista, una vez más... No, no, esas son cifras, no son puntos de vista. Que hay quien defiende el Estado de sus autonomías, hay quien no lo defiende, evidentemente ustedes son soberanos a la hora de depositar su voto, apoyando al partido que consideren oportunidades.